Bien, hola amigos, un saludo para todos. ¿Cómo están? Vamos a revisar el tema de liquidez con distribución, como les había dicho en Instagram. Vamos a revisarlo muy sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de temas de liquidez, normalmente tendemos a buscar este tipo de cosas. Siempre tendemos a buscar este tipo de cosas. Y nos lo han dicho una y otra y otra vez. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Lo voy a dibujar simple. Nosotros hemos buscado liquidez normalmente cuando tenemos un techo. Aquí tenemos un techo simple. Perdón. Un techo simple. Y lo que siempre tratamos de buscar es un swing, aquí, o sea, un punto alto, que haya dejado una vela, una vela con algún tipo de mecha. En este caso, vamos a tratar de dibujarla más fácil así. Una vela con algún tipo de mecha. ¿Sí? Todas las velas, bueno, digamos que la mayoría de las velas tienen mechas. Y luego, lo que nos muestra acá es simplemente un conjunto de velas, donde hay una mecha que sobrepasa, pero, lo más importante aquí es que el cuerpo no sea, no cierre o no tenga cuerpo por encima de esta mecha. Entonces, que esta sola mechita va a ser la liquidez. Eso es lo que se conoce como liquidez, básicamente. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros no sabemos qué tan lejos deberíamos de buscar, porque muchas veces hay un swing por acá, súper lejos. Entonces, tenemos una mechita, y entonces aquí hay otra mechita, entonces decimos, ah, es que aquí tomó liquidez desde el punto de acá. Y puede que esté lo suficientemente lejos. ¿Cuál es una muy buena opción? Que tenga una anterior, o que tenga dos anteriores, y que ojalá haya tomado liquidez de esta zona de aquí también. O sea, que más o menos tendríamos algo parecido a esto. Estas mechas llegan hasta aquí, hasta esta zona en promedio. Esta mecha llega un poco más arriba, no es capaz de cerrar por encima de esta mecha, ni por encima de esta mecha. Entonces, simplemente esto es una toma de liquidez. Esto es la toma de liquidez. Y lo más probable es que el precio después de esto, continúe hacia la zona inferior. Eso es lo que nosotros normalmente conocemos, entendemos como los temas de liquidez. Ahora, ¿hasta dónde podría ir? El precio, normalmente, después de que toma liquidez, distribuye por la parte inferior. Si toma liquidez por encima, distribuye en la parte de abajo. Si toma liquidez por debajo, como por ejemplo, aquí podría haber una toma de liquidez, aquí hay una mechita, y aquí luego hay otra mechita más larga, que el precio cierra por dentro, tomó liquidez en esta zona. Entonces, la zona de distribución, pues es el siguiente máximo. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener, ante tomas de liquidez en la parte superior, la distribución es al mínimo anterior, y en tomas de liquidez en la parte inferior, la distribución es en la parte superior. ¿Listo? Eso es lo que normalmente entendemos como liquidez. Ahora, quiero ser un poquito enfático en esto, para ser más claro, y es, podemos nosotros buscar liquidez con la vela anterior, y vamos a decirlo de la manera más simple. Pueden haber tres tipos de liquidez, cuatro tipos de liquidez, cinco tipos de liquidez, las que ustedes quieran. Depende ya desde el marco de tiempo. Entonces, podemos tener liquidez en el marco mensual, semanal, diario, cuatro horas, una hora, treinta minutos, quince minutos, en cada marco de tiempo, podemos tener liquidez, de una vela a la otra vela. Entonces, préstenme atención. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en un tema de liquidez bajista, o sea, toma liquidez por encima, vamos a dibujar esta vela aquí, y vamos a dibujarle el palito. Ahí está. Listo. Vamos a traerla un poquito para acá, para que me quede bien. Perfecto. Esto va a ser una vela, negra, y aquí le voy a poner, el color, el color no importa, o sea, muchas veces nos preocupamos por el color, la voy a hacer negra. Bueno, si eso se puede conocer como negro. Entonces, listo, tenemos aquí esta vela. esta velita, sin ningún problema. Y luego, tenemos otra vela, otra vela, no importa el tamaño, o sea, no importa, lo que importa es la mecha, que la mecha, sea más larguita. Listo. fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una vela, y a la siguiente vela, o sea, inmediatamente. ¿Cuándo es muy bueno? Cuando está así, de inmediato. Entonces, si nosotros tenemos una vela mensual, y a la otra vela mensual, toma liquidez, maravilloso. Si tenemos una vela diaria o semanal, y a la siguiente vela toma liquidez, maravilloso. Ya les voy a mostrar ejemplos en el gráfico. Ahora, ¿qué es lo más probable? Que cuando esto suceda, nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, movimiento así, vamos a decirlo. Listo. ¿Hacia dónde va a distribuir? Si el precio está tomando liquidez en esta zona, esto se conoce como liquidez, vamos a, yo lo tengo dibujado mejor aquí así, si yo lo dibujo de esta manera, liquidez, entonces, va a venir a distribuir por debajo. Esto es lo que nosotros tenemos. Distribución. ¿Listo? Entonces, normalmente el precio, después de que toma liquidez aquí, viene a distribuir acá. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si lo hacemos en un marco de tiempo diario, tenemos una dirección de mercado, para los siguientes días, hasta que llegue a la zona de distribución. Y eso es una maravilla. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos, varios marcos de tiempo. Vemos que toma liquidez en diario, luego vemos que toma liquidez en una hora, y luego vamos a buscar, una entrada en un minuto. Esto ya es lo que nosotros explicamos, en nuestros entrenamientos. Un paso a paso, de cómo nosotros tomamos las entradas. Pero aquí lo que quiero es que ustedes entiendan, el tema de la liquidez con la distribución, para poder tener una idea muchísimo más clara, de cuál es la dirección del mercado. Entonces, vengamos acá, porque aquí tengo un ejemplo supremamente claro. Fíjense en el australiano dólar. Por ejemplo, miren lo que pasó aquí. Aquí es bastante, bastante claro. Entonces, tenemos, una vela, y la vela anterior no tomó liquidez. Pero fíjense, aquí venían las excepciones a la regla. ¿Cuál es mi recomendación? Máximo cinco velas hacia atrás. Ustedes pueden ir a buscar liquidez. Entonces, fíjense, aquí tenemos, una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas. Esto es una liquidez bastante obvia. Entonces, el precio toma liquidez aquí. ¿Sí? Entonces, una liquidez inferior. ¿Y cuál era su zona de distribución? Si toma liquidez aquí, ¿cuál es el máximo que venía antes, el inmediatamente anterior? Pues este de aquí. Entonces, esta era su zona de distribución y el precio llega hasta allá. ¿Listo? ¿Que esto funciona siempre que, digamos, nunca nos va a fallar? No. Recuerden que el trading es una vaina de probabilidad. ¿Listo? Me gusta mucho. Tener claro esto, porque muchas personas dicen, ah, no, es que ya tomó liquidez, entonces sí o sí va a ir a distribuir a ese punto. No. Es la mayor probabilidad de que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque los brokers toman liquidez, las grandes instituciones toman liquidez y tienen que ir a distribuir. Recuerden que esto es un mercado de suma cero. Todo esto lo he explicado muchísimo mejor en nuestros entrenamientos. Fíjense, aquí también hubo, aquí estuvo supremamente claro, tomó liquidez por la parte inferior en el marco de tiempo diario y fíjense cómo se ve eso en el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora lo podemos nosotros observar de esta manera. Precio viene y me gusta mucho esto. Esto ya es una cosa más premium porque esto lo explico yo en los entrenamientos y es esta vela que es la vela diaria supongamos es la del 7 de enero del 2022. ¿Esta vela cuándo termina? Termina el 8 de enero del 2022. Entonces yo tengo que esperar a que la vela termine para saber si ha tomado liquidez o no. ¿Por qué? Yo no puedo decir ah no es que ya está la mechita aquí entonces ya me la voy a ya listo. No, porque puede cerrar en el último minuto por debajo. Entonces fíjense lo bonito de TradingView. Si yo lo pongo hasta la otra vela le voy a marcar liquidez por debajo en marco de tiempo diario cuando yo voy a una hora fíjense justo donde termina la línea la línea termina como esta esta era la vela del 6 de enero bueno fue el 7 de enero esta vela 7 de enero ta 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 pa pum pasa inmediatamente al 9 de enero a las 17 horas o sea fue un fin de semana porque el 7 pasó al 9 ¿Ves? Me da perfecto ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Buscar un quiebre de estructura fíjense que en la misma liquidez él busca el quiebre de estructura aquí tenemos un quiebre de estructura un break of structure y luego el precio baja perfecto a esta zona de order block y explota hacia la zona superior ¿Hasta dónde nosotros podemos tirar un target? Pues fíjense si está tomando liquidez por debajo ¿Cuál es el último máximo? este de aquí entonces acá tenemos una zona de distribución que muy probablemente el precio vaya a ir a buscar y fíjense desde aquí se pueden tomar entradas entradas muy buenas supongamos en el 61.8 del FIBO para no complicarles mucho la vida sencillito en el 61.8 del FIBO ahí stop en la parte inferior y profit acá arriba en la zona de distribución perfecto un 4 a 1 ahí sin ningún problema y así lo podemos ir trabajando ahora fíjense lo que está pasando en este momento en este momento el marco de tiempo diario de la Australia No Dollar para ponerles el ejemplo un poco más real y cuando lo pueden usar esto es lo que yo estoy buscando precio toma liquidez aquí en la parte superior cuando ya toma liquidez en la parte superior yo tengo que esperar a que esta vela cierre la del 13 de enero cuando cierra el 13 de enero a las 17 horas o las 5 de la tarde dependiendo el 0 va a sacarse automático y fíjense lo que pasa aquí cuál es la zona de distribución de este marco de tiempo diario este último mínimo y como aquí también tomó liquidez entonces lo más probable es que después de que el precio haya tomado liquidez acá arriba venga hasta acá hasta esta parte inferior a buscar una distribución ustedes también pueden usar los pivots para darse cuenta que este es el último mínimo entonces lo más probable es que el precio venga a buscar una distribución en esta parte inferior ¿qué tenemos nosotros ahí? una dirección de mercado para los próximos días es muy 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 probable que el precio vaya hasta allá obviamente en un marco de tiempo pueden pasar muchísimas cosas en este caso en el diario pero entonces no es para que tomen entradas allá no es que ya fue la liquidez y me voy en venta no la cuestión aquí es muy sencilla después de que el precio fíjense después de que el precio ha terminado de cerrar su vela entonces yo tengo que esperar un quiebre de estructura aquí ya lo hizo fíjense en este caso aquí tuvo un quiebre de estructura el precio retrocedió vuelvo y tomo liquidez en el marco de tiempo de una hora ahí lo tengo estoy en liquidez en una hora era por arriba perdón ahí estoy y ya voy al gráfico de un minuto y en el gráfico de un minuto alcanzo a ver dónde está esta de aquí es diaria y dónde está la de una hora hola buenas para la de una hora ah es que le puse me equivoqué la liquidez h1 ah ya veo ya veo que está pasando ya veo que está pasando aquí liquidez h1 control c para copiarlo parte superior plantilla guardar como yo liquidez h1 guardar sí sí ahora sí ya voy un minuto y reviso lo que ha pasado aquí fíjense que cuando se termina la liquidez la liquidez de h1 aquí es donde termina la vela fíjense lo voy a volver a mostrar aquí está esta es la liquidez la vela de la una de la mañana voy un minuto la vela de la una de la mañana se termina a las dos de la mañana entonces tengo finaliza la vela de la una de la mañana porque ya inicia a las dos de la mañana y fíjense aquí lo tengo clarito quiebre de estructura aquí está el boss que es el mismísimo quiebre de estructura y después del quiebre de estructura tengo retroceso perfecto al order block y podríamos decir que eso es una entrada perfecta en el centro del order block con distribución en la parte inferior ahora fíjense en una hora fíjense que pasa en una hora en una hora después de esto la zona de distribución era esta esa era la zona de distribución de una hora y en un minuto se alcanza a ver como el precio alcanza a recorrer varios varios porque es que aquí si nosotros tomamos una entrada sería la entrada aquí en la mitad del order block el stop al final pongamos la emoción pip de stop loss y pongamos el profit aquí a la zona de distribución miren ahí ya iba 9 a 1 la zona de distribución era un poco más lejos ahí estábamos hablando de un 22 a 1 que es muy bueno entonces el precio alcanzó a recorrer el 9 a 1 usted ahí ya tuvo que haber sacado lotes parciales usted ahí ya tuvo que haber hecho muchas cosas el precio le alcanza a recorrer muy bien usted gana dinero en este tipo de operaciones entonces ¿cuál es la invitación? a que ustedes aprendan y practiquen pues esto no es que usted lo va a coger así de la noche a la mañana rapidito y ya se va a llenar de plata no que usted practique que lo haga muy bien fíjese euro dólar dio buenas opciones fíjense que aquí el precio toma liquidez en el gráfico de una hora en euro dólar y cuando yo voy al gráfico de un minuto después de que toma la liquidez se termina no ha hecho ningún quiebre de estructura alcista o sea que mientras no haga el quiebre de estructura alcista yo no puedo poner un retroceso para comprar es siempre deben ustedes de confirmar y confirmar y confirmar yo confirmo hasta el gráfico de un minuto y la idea es que ustedes practiquen sobre todo háganlo en el marco de tiempo diario fíjense cuántas veces el precio después de que toma liquidez de la vela inmediatamente anterior va y distribuye ya sea por encima o por debajo del mínimo o máximo anterior repito supongamos aquí toma liquidez en este mínimo la distribución al máximo ¿ven? sencillísimo sencillísimo eso es lo que ustedes tienen que aprender a revisar entonces fíjense cuántas veces lo hacen saquen una estadística empiecen a confiar en las herramientas que ustedes trabajan y por favor síganos en el canal de YouTube compártanlo denle me gusta a este video para que más personas puedan aprender para que nos volvamos más virales y que todo este contenido completamente gratuito lo puedan aprender muchísimas más personas mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag3 un saludo para todos y nos vemos en una próxima chao chao